Ella le gusta el rap Ella es amante del artubano, le fascina el trap Ella no anda con cualquier fulano, es una chica rap Ella es amante del artubano, le fascina el trap Ella no anda con cualquier fulano, es una chica rap Ella es romántica pero a su modo, se cree en un barrio pobre Ella no luce elegante, no ve su mesa y sus collares son de oro Ella vice de Jordan, su sueño es ser cantante Tiene fama de rapera por su lírica perfecta Se la pasa escribiendo mientras otras van de fiesta Su amiga fiel es su misma libreta Le fascina la flor y que le cante el error Ella le gusta el rap Ella es amante del artubano, le fascina el trap Ella no anda con cualquier fulano, es una chica rap Ella es amante del artubano, le fascina el trap Ella no anda con cualquier fulano, es una chica rap El estilo que tira se apunta latina, precisa la rima que tiene la mente Sabe la gente que esta presente, independiente Anda consciente de su alrededor Tiene un objetivo y es ser la mejor Ante todo en el hip hop Es una chica singular porque le gusta el rap Le gusta estar en eventos y apoyando a lo local Es puro amor al arte lo que le gusta expresar Nadie se va a negar, nadie se va a comparar Siempre sueña a lo grande, vestir elegante En otras palabras, tener puro diamante Con estilo tan radiante No te emociones, no es ninguna principiante Nadie niega, salió del guero Quiere un novio, que sea rapero Y no piensa tanto en el dinero, solo quiere viajar por todo el soledero Ella es amante del altobano, le fascina el trap Ella no anda con cualquier fulano, es una chica rap Ella es amante del altobano, le fascina el trap Ella no anda con cualquier fulano, es una chica rap Me encanta como me mira, me encanta como camina, gorra para atrás Pan short y sus tenis adidas No se deja impactar, por joyas y dinero Prefiere un rapero, un artista callejero Se pone los cascos y sube todo el volumen El rap hace que ella vuele solo por las nubes Le cagan las niñas pesas, no hay cuentos de princesas El rap es su naturaleza que la llena de grandeza Le canta componer y escribir muchas canciones Despierta sensaciones en cada uno de los renglones Su estilo impacta, su estilo enamora Su estilo es de las pocas raperas que hay ahora No lo hace ella por moda, ella lo hace de cora Pa' que sepan que el rap está presente a toda hora Viene del género, es canta autora Y su estilo te hace dulce a toda hora Ella siempre luce tan fenomenal Y todos la conocen, ella y la chica rap Ella no es del rap Ella es amante del altobano, le fascina el trap Ella no anda con cualquier fulano, es una chica rap Ella es amante del altobano, le fascina el trap Ella no anda con cualquier fulano, es una chica rap Y la chica rap Ella no anda con cualquier fulano, es una chica rap Ella no tiene tan chica rap